y me hagas sentir viva. Cuando estabas en mis manos, estabas echadita a perder. Ahora estás hecho un bombón. Y eso me está despertando las ganas, mamacita. Estoy en mi trabajo, no le voy a permitir su tenerte, por favor. Tranquila, yo tengo dinero para pagar. ¿Qué está pasando, Alicia? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Claro que está bien. ¿La ves? Te he hecho un bombón. Ah, tú eres Enrique Lozada. Mucho gusto. Yo soy el Johnny. ¿Qué haces, Mariano? Con esta gente no se juega. ¡Exactamente! Eso es lo que quiero que aprenda. Con esta gente no se juega y con el diablo menos. ¡Inbécil! ¿Usted qué cree que va a hacer Rafael Urrieta? Que no va a vengar a Flor Salvaje. Entonces, ¿qué quiere que hagamos, señor alcalde? Eso es lo que me gusta. Vamos a matar a la persona que lo contrató. ¿Qué? ¿Qué? Si hubiera salido de esta parte de ti antes, mi vida sería distinta. Todavía estamos a tiempo, mi amor. Abrázame. Abrázame. Lo puedo ayudar a escapar si quiere. Usted es la única testigo que tengo en contra. Así que no me voy a arriesgar. No, por favor. Patrón, ya cumplí con mi trabajo. Yo me largo de acá. Ey, ey. Sí. Hombre, gracias. Quesada, acabo de matar al hombre que secuestró a Flor. Pero pasó algo terrible. ¿Qué pasó, jefe? ¿Lo hirieron? No, 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 no. Pero mi mujer estaba en medio del enfrentamiento. Ella planeó lo de Flor y el hombre la asesinó. Yo sé que me porté como un imbécil la otra noche. Perdóname, Amanda, pero yo... Pero no todos los hombres son como tú. Porque aunque Rafael haya dolido que yo haya estado contigo aquella noche, él sí pudo poner sus celos a un lado. Él amenazó con vengarse de ti. Porque tú me usaste para molestarlo. Porque le querías demostrar a este pueblo que eres más poderoso que él, tanto así que estuviste con su mujer. Tú no eres su mujer. Si no lo era, ahora sí lo soy porque él sí es un príncipe. ¿Por qué? Porque él me salvó. Porque él me cuidó mientras estaba herida. Él sí vale la pena sacarme. Es cierto. Eso no puede ser verdad. Tú no puedes estar enamorada de un asesino. Dime por qué haces todo esto, Amanda. Dime. El jefe civil estuvo en el lugar de los hechos con la policía. Me confirmaron que habían asesinado a mi esposa para silenciarla. Mataron a mi mamá. Si tan solo supiera dónde estaba para hablarle, para yo poder cerrar esta etapa y poder seguir con mi vida. ¿Pues qué quieres? ¿Quieres que te lleve a la tumba de Pablo? Sí, Rafael. Te lo suplico, lleve a dónde está Pablo. ¿Y con Rocío? También quiero que Rocío sé que así usted y yo podemos cuidarla. Sí, tráigala cuando quiera. Cómo nos llevamos de bien usted y yo, ¿no? A la maravilla. No haga nada más a mis espaldas para que no termine como Lourdes. Sara tiene una relación con un hombre de dinero. Es el dueño del hotel de Nueva Esperanza. ¿Y Rafael? Rafael está enredado con la prostituta más bella y codiciada de toda la región. Flor Salvaje le llaman. ¿Flor Salvaje? Y ahora todos las respetan porque anda con el mandamás. Aquí el mandamás soy yo. Dejemos que Rafael y Sara vuelen porque yo los voy a aterrizar. Sacramento, ¿eso es verdad? ¿Por eso venías así, a medio vestir? Yo no sabía que es la esposa de Enrique. Ah, ¿no? Pero a este alegua se le ve que es una muchacha de familia. ¡Una muchacha decente! Y por eso quiso sacar partido. Perdóneme, señora. Pero conozco perfectamente a Sacramento y él no sería capaz... ¡Ay, claro! ¿Pero cómo no lo va a conocer? Si seguramente es tan desvergonzado como usted. ¡Filomena! Te prohíbo que vuelvas a insultar a Sara. Acabo de pedirle matrimonio y me hizo el honor de aceptar. ¿Entendiste? ¿Te vas a casar? Lo sabía, Sara. Felicitaciones. ¿Por fin te permites un desahogo? No. Es que realmente el desahogo no fue ahí, mi amor. Vino después cuando me acosté y pasé la noche con el hombre que tenía al lado. Eso sí es una sorpresa. Adiós. ¿Quién fue el tipo? ¿La afortunada? Sacramento. ¿Sacramento? Sí, Sacramento. Estaba igual despechado a mí. ¿Y sabes qué, mi amor? No estuvo nada malo. No sabes. ¡Qué bien! Bye. Bye. Usted es una mujer de gran corazón. Y va a llegar el hombre que la ponga como una reina en el altar que se merece. Por favor. ¿Sí? Santo Salvador de Nueva Esperanza, Mariano. ¿A quién quieres engañar? Todos sabemos quién realmente eres. ¿Quién soy? ¿Quién soy exactamente? Dígame. ¿Usted lo sabe? ¿Qué? 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 Digamos que estos dos, Sara y Rafael, mataron un sueño que tuvieron hace mucho tiempo. Y cuando alguien mata un sueño, se vuelve una pesadilla. Y eso es lo que yo voy a hacer en sus vidas. Si he visto todo lo que Flor ha sido capaz de hacer para que tú cambies, eso me da una esperanza de que lo que me estás diciendo es... es de verdad, es sincero. Lo es, Sara. Del fondo de mi corazón, deseo que seas feliz. Porque te lo mereces. Me voy a casar, hijo. Pero nunca seré completamente feliz porque no estás conmigo. Vine por ti, Mariano. Y por uno de tus enemigos. Qué raro. Enemigos. Porque yo no tengo enemigos, ¿sabe por qué? Todos los tengo bajo tierra. ¿Sí sabía? ¿Y qué me dices de Rafael? ¿Qué pasa con él? Todavía te interesa meterlo en la cárcel. Si cometió algún delito, claro que sí. A la cárcel va a parar. Maravilloso porque yo puedo ayudarte a encerrarlo en la cárcel de por vida. Sacramento, todo lo que está haciendo Amanda es para protegerte. Ella lo único que quiere es vengarse de Rafael Urrieta. Ella lo único que quiere es vengarse de él. Nueva Esperanza es un pueblo que le hace honor a su nombre. Aparte de tener gente maravillosa, tiene un gran futuro. Tiene fama de tener una tierra muy fértil. También tiene petróleo, una gran agricultura y mujeres maravillosas. Sí, me han contado que los hombres se vuelven locos con las mujeres. Puedo dar fe de eso porque tengo a la más bella de todas. Mi amor, ven. Te presento a Sara. Mi prometida. Llena de luz significa su nombre. Mucho gusto, señor. Torres. No, por favor. Abel para los amigos. Francisco, usted tiene mucha razón. Su prometida es muy hermosa. Sara. Mi amor, ¿qué te pasa? Sara. Permiso, a ver. Que se mejore, Sara. Acompáñame. Ven, mi amor. ¿Qué pasa? Confieso que dudé. No pensé que me ibas a traer a este lugar. Pues yo nunca lo dudé. Desde el momento que me lo pediste, sabía que te iba a traer aquí. A pesar de que Rufino me dijo que no lo hicieran, porque todo esto era una trampa para entregarme a la policía. No. Aquí está. Eso comprueba la confianza que te tengo, Flor. Y el amor. Lo sé. Pero eso no quita que aquí yace un hombre inocente. Y se lo arrebataste a su esposa. A su hijo. ¿Y a mí? A mí me crió mi abuela. Sí, pero con el dinero que yo le estuve mandando durante todos estos años, hijo. ¿Dinero que te ganaste fue acostándote con muchos hombres? Por eso nunca tuve papá. Porque ni sabrás quién fue. A mí no me hables así. Perdóname. Perdóname, hijo. Hijo, te lo pido, por favor, perdóname. Yo sé que tu papá es Rafael Urrieta porque... Porque él fue el único hombre que yo... Que yo tuve en esa época. No quiero que vengas más. ¡Vete! ¿Por qué tengo que pensar en ti? ¿Por qué tengo que buscar tus fotos si tú estás muerto? ¿Por qué? Mamá, ¿pero cómo pasó eso, por favor? ¿Cómo salió del internado? ¿Con quién? Se escapó con unos amigos. Se robaron un auto. Bebieron. La policía dice que también estaban drogados. Y terminaron todos con el auto en el fondo de un barranco. Todos muertos. ¡No, mamá! ¡No! Dios mío, ¿por qué ese muchacho me hace recordar todo esto? ¿Por qué? Rafael Urrieta. Alias y el mismísimo Diablo. ¡Ja, ja! Lo siento, Rafael. Todo fue un engaño. Todo no. Tu amor no fue un engaño. Solo quería demostrarle a Flor que yo sabía lo que iba a pasar. Pero no te preocupes. Te voy a confesar. Y voy a ir a la cárcel por el error que cometí. Y cada año que pase en la cárcel va a valer la pena. Por tu amor. En cristiano, ¿qué significa eso? Que dejen de cavar. Aquí no está el cuerpo de Pablo. Hable. Me enterré ya. Con todas esas piedras. Si quieren, vayan a buscarlo. Asumo mi responsabilidad por el crimen que cometí. Y voy a ir a la cárcel. Porque te amo. Muchachos. Camina a ver. ¿Cómo estás, Rafael Urrieta? ¿Tú quién eres, Timon? ¿Mi abogado? El abogado del diablo podría ser. Te amo. No, no te amo. No te amo. No te amo. Gracias.